Hola, bienvenidos a todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Jones. Soy mexicana, residente en Estados Unidos. Soy profesora universitaria a nivel profesional y maestría. Soy candidata al doctorado en educación. Me considero yogui, madre, empresaria, esposa y amiga. Soy miembro activo de GSL Network y soy la fundadora de More Latinoamérica. En esta ocasión voy a ser su moderadora. El día de hoy vamos a tener nuestro Masterclass Comunicación desde el corazón. ¿Qué es lo que vas a aprender en este Masterclass? Uno, mejorar tus habilidades de comunicación, reconocer y explorar juicios que interfieren en la comunicación y hablar y escuchar desde el corazón. More Latinoamérica es una organización registrada como una ONG educativa registrada en Estados Unidos. Les voy a platicar cuáles son sus siglas. M, de Mindfulness, que significa atención plena. O, de oportunidades. R, de resiliencia, que significa superar algo y salir fortalecido. E, de equidad, que significa igualdad, justicia y equilibrio. Nuestra misión es promover la capacitación para lograr la equidad de género. Entonces, el objetivo de este Masterclass es que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas, como si fuera un efecto dominó. El objetivo de More es seguir creciendo como Network. Y les voy a platicar que los miembros de More Latinoamérica son latinos alrededor del mundo. Tenemos miembros en Tailandia, en Colombia, aquí en Estados Unidos, obviamente en todo lo que es Latinoamérica, ¿verdad? México, Venezuela. Por aquí estoy viendo que nos saludan también desde Colombia. Uruguay, por aquí estoy leyendo. Bolivia, pues bienvenidos. Les platico que estamos en varias redes sociales, lo que es Facebook, YouTube e Instagram. También se pueden meter a nuestra página web y ahí van a encontrar muchísima información de nosotros. Agradecemos mucho a nuestros socios estratégicos, que son Adopen ONG, que se encuentra en República Dominicana y GSL Network, con sede en Nueva York. El certificado digital de participación, les voy a platicar un poquito acerca de él. Los masterclass son gratuitos, sin embargo, si quieres el certificado digital de participación, bueno, pues obviamente tendrás que asistir a este masterclass y tendrás que hacer una inversión de 5 dólares con 99 centavos en un extro link. Puedes pagar con PayPal o tarjeta de crédito o débito. Tienes que llenar una información y en menos de 6 días tu certificado digital te llegará a tu email. Muy bien, pues ahora voy a presentar al ministro Daniel. Voy a poner sus diapositivas por aquí. Bueno, Daniel tiene una gran carrera. Es gran doctor en teología y filosofía cristiana por la Academia Internacional de San Petersburgo, Rusia. Es doctor en psicoterapia gestal relacional. Es doctor en teología, ministro religioso, terapeuta gestal, miembro de MOR y académico. Bienvenido, ministro Daniel. Adelante, es toda tuya la pantalla. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Como siempre, es un gusto colaborar con MOR y saludarlos a todos ustedes. Y bueno, me gustaría comenzar con una anécdota, quizá algunos la conozcan, acerca de Terry Dobson. Terry Dobson fue un pionero del Aikido en los Estados Unidos. Esta anécdota en particular aparece en dos de los libros que van a aparecer aquí al final en las referencias. El de Barbara Bergkamp, que se llama Yudo con Palabras, y el de Oren J. Sofer, que se llama Di lo que quieres decir. En la década de los 50, Terry Dobson estaba en Japón estudiando justamente Aikido y regresa a su casa en un tren subterráneo en Tokio. Cuando sube un trabajador robusto, agresivo, en estado de ebriedad, muy sucio, se tambaleaba. Y la verdad es que, dice Terry Dobson, que empezó a aterrorizar a los pasajeros. Maldiciendo en voz alta, golpeó a una mujer que sostenía en brazos un bebé, casi la tira, igual a una pareja de ancianos. Y, bueno, cuando se da cuenta de esto, Terry dice que, pues, tras estar entrenando ocho horas diarias Aikido, sintió que debía de intervenir. Pero recordando que el Aikido justamente implica reconciliación. No hay que tener la intención de lucha. Supone que hay que resolver el conflicto, no iniciarlo. Entonces, lo que hizo, y él mismo reconoce que fue un error, es tratar de provocar más a este hombre para que reaccionara de manera violenta y entonces él pudiera intervenir. Se pone de pie, de manera deliberada, delante de este hombre en estado de ebriedad. Este hombre le grita a un extranjero, necesitas una lección sobre modales japoneses. Y cuando está a punto, ¿verdad?, de lanzarse, todavía Terry lo provoca más lanzándole un beso. Y en ese momento oye una llamada muy alegre. Y voltea a este hombre en estado de ebriedad sorprendido y se da cuenta de que hay un hombre bajito, de unos 70 años, sentado, vestido con un kimón impecable. Entonces, este hombre, este anciano, le sonríe al hombre en estado de ebriedad y le dice, ve, ¿por qué demonios debería hablar contigo?, dice el hombre en estado de ebriedad. Terry estaba ya preparado para intervenir, ¿verdad?, dice el mismo. Y entonces le pregunta al anciano, ¿qué has estado viviendo? Eso no es asunto tuyo, ¿no? Estuve viviendo sake, ¿verdad?, eso es muy bueno, dice el anciano, en tono amistoso. A mí también me encanta el sake. Todas las noches mi esposa y yo, ella tiene 76 años, calentamos una botella de sake, la llevamos al jardín, nos sentamos en un viejo arco de madera. Y empezó a describir de su jardín, de cómo disfrutaba el sake con su esposa. Y en ese momento dice Terry Dobson que el rostro del hombre que estaba en estado de ebriedad se empezó a suavizar. Y de repente le dice el anciano, estoy seguro de que tienes una esposa maravillosa. Le contesta el trabajador, el hombre en estado de ebriedad, mi esposa murió. Y le empieza a contar en medio del llanto que acababa de perder a su esposa, su hogar, su trabajo, que se sentía avergonzado de sí mismo. Y en ese momento, cuando llegan a la parada, Terry se dio cuenta de que había habido una intervención distinta. Dijo, dice Terry, lo que yo había querido hacer con músculos se había conseguido con palabras amables. Dice el propio Terry que él había querido probar el Aikido en combate y que realmente la esencia del Aikido era el amor. Esto lleva a lo que es la magia realmente de comunicarnos de una manera que lleva a, diríamos, a establecer nexos desde el corazón. Esta palabra que están ustedes viendo aquí, yo la conocí en 1994 cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura hace un montón de años ya. Es una palabra aimara, son 36 letras, pero es una sola palabra. ¿Y qué significa este montón de letras? Pues bueno, estamos obligados a comunicarnos, necesariamente debemos siempre comunicarnos unos con otros, debemos comunicarnos entre nosotros a pesar de las diferencias. Y me encantó, incluso algún teórico al analizar esta palabra decía que esas 36 letras no solo tienen un sentido inclusivo dialogar, sino también vinculante y que tiene que ver con los actos de humanización de la palabra. Justamente lo que queremos abordar ahora que es el hablar desde el corazón. ¿Por qué? Dice Soffer, lo que decimos importa. Creo que todos, como dice aquí Soffer, hemos sentido en algún momento el poder que tienen las palabras. Lo mismo nos pueden sanar, nos pueden tranquilizar, nos pueden levantar el ánimo. Dice Soffer, un solo comentario puede ser que en lugar de darnos por vencido, encontremos las fuerzas necesarias para afrontar las dificultades que nos plantea la vida. Pero también sabemos cuánto daño pueden hacer las palabras, cómo pueden llegar a romper relaciones, cómo pueden llegar los efectos a trascender durante años. Y dice algo muy importante, Soffer, el lenguaje puede utilizarse para manipular y para coaccionar a gran escala, para alimentar el miedo, para alimentar la guerra, para alimentar la opresión, para promover políticamente el genocidio y el error. Es algo muy, muy poderoso. ¿Por qué? Porque todo es comunicación. Tus palabras, tus gestos, tus silencios, incluso la distancia física que guardas con las personas, todo es comunicación. En algún momento Humberto Eco decía que la cultura por entero es un fenómeno de significación, es un fenómeno de comunicación. Que humanidad y sociedad existen solo cuando se establecen relaciones a partir de los signos, a partir de la comunicación y que deberíamos tratar de entender la cultura por completo en términos de signos de comunicación. Nuevamente. Si nosotros nos vamos al sentido etimológico, ¿qué es comunicación? Comunicare, sí, es latín, compartir datos, impartir, difundir. Viene de comunis, que es común, mutuo, participado entre varios. Aquí hay una raíz del indoeuropeo, com, cerca, junto de. Y por eso es que nos damos cuenta que un término como comunicare, como comunicación, está etimológicamente vinculado con koinos, que significa común, de donde viene ese novio. Esta forma, de donde viene también esta forma de vida monacal o epiceno. Las palabras, diríamos que tienen, son semejantes para, son comunes para el masculino y el femenino, ¿no? Como gorila, decimos gorila hembra, gorila macho, ¿no? Gorila es una águila, ¿sí? Entonces, podemos decir que la comunicación es un proceso de interacción o de intercambio que genera comprensión, como dice Soffer, pero es también una experiencia multidimensional. ¿Por qué? Porque implica lo corporal, implica las vivencias, implica todo lo que somos, los sentimientos, las ideas, los recuerdos, la historia. Por eso dice, y esto vamos a tomarlo en cuenta, dice Soffer, que la comunicación es al mismo tiempo verbal, emocional y somática. Y les puedo decir que en mi experiencia, esto real, en la pareja, en las escuelas, en las relaciones interpersonales, buena parte de los conflictos son resultado de qué? De dificultades en la comunicación. Vamos a ver, es mi experiencia como ministro de culto, que es mi experiencia como terapeuta. En muchas ocasiones, cuando alguien llega con algún tipo de conflictos, ahí hay malos entendidos, no hay mala voluntad. Y por eso, yo propongo este modelo de comunicación, desde el corazón, que lo tengo que aclarar, no implica que aceptes todo, no implica que tengas que decir que sí a todo, no implica que tengas que mostrar debilidad. Y es que vamos a ver, poco a poco, un poquito en esta horita, que desafortunadamente hemos llegado a creer que la comunicación es solo un proceso racional cuando realmente las emociones juegan un papel muy importante. Rousseau dice algo muy importante. Las emociones adecuadas nos ayudan a comunicarnos mejor. Las emociones inadecuadas nos incapacitan para la comunicación. Entonces, esto que he dado en llamar la comunicación desde el corazón, nos permite abrirnos con plena conciencia, nos permite abrirnos con compasión, nos permite abrirnos con humildad a la comprensión mutua y a la confianza. No hablamos, quiero decirlo, de comunicación asertiva o de comunicación empática. Es un modelo un poquito diferente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, por ejemplo, en los modelos de comunicación asertiva, se tiende a etiquetar. Ah, tú tienes un estilo de comunicación pasivo, tú tienes un estilo de comunicación agresivo. Y esa etiqueta, como vamos a ver, puede llegar a convertirse en una interferencia para un proceso de comunicación. Tampoco es estrictamente un modelo de comunicación empática. La empatía puede llegar a ser agotadora. Incluso hoy tenemos que ver si las empatías que podemos desarrollar pueden volverse positivas o incluso negativas. En un masterclass pasado, yo me refería a cómo a veces los papás queriendo, ¿verdad?, empatizar en exceso con sus hijos tienden a veces a crearles una falsa autoestima y tienden a crear, pues, pequeños problemas o grandes problemas en términos de falta de resiliencia. Cuando yo empecé a trabajar esto hace algún tiempo, yo adopté en un primer momento el modelo de lo que se llama comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Sin embargo, me di cuenta de algo al pasar del tiempo. El término de comunicación no violenta Marshall Rosenberg lo tomó de Gandhi. Obviamente, se trata de un concepto fundamental en el hinduismo, que es Ahimsa. Y el propio Gandhi, en su autobiografía, dice esto, es una cita un poquito larga, pero vale la pena. Ahimsa es un principio integral. Somos mortales, indefensos, atrapados en la conflagración de Ahimsa. Vamos a ver. El dicho de que la vida vive de la vida tiene un profundo significado. El hombre no puede vivir ni por un momento, dice Gandhi, sin cometer Ahimsa exterior, consciente o inconscientemente. El mismo hecho de vivir, comer, beber y moverse implica necesariamente algo de Ahimsa, destrucción de vida, aunque sea mínimo. Y por eso decía él que quienes hacían el voto de Ahimsa, y vuelvo a lo mismo Ahimsa, regularmente sea traducido por no violencia, tendría que rehuir lo mejor que pueda, dice Gandhi, la destrucción de la criatura más pequeña, tratar de salvarla, y así se esfuerza incesantemente por liberarse de la mortal espiral de Ahimsa. Eso decía Gandhi. Y efectivamente, si revisamos, hay un montón de elementos en los cuales interviene o aparece este concepto de la no violencia, como decía, dentro del hinduismo. Me voy a referir a un solo texto, ese es, no quiero perderme demasiado por el tiempo que tenemos, pero bueno, hay un texto sagrado, el Mahabharata, que es famosísimo, son unos, unas cien miles locas en sánscrito, es decir, son unos doscientos mil versos, cada es lo que es un pareado, y esto nos lleva a que el Mahabharata es un libro cuatro veces más extenso que la Biblia. Si juntan la Iliada y la Odisea juntas, multiplícanlo por ocho, y eso es el Mahabharata. Es cuatro veces el Ramayana. Y curiosamente, bueno, dentro del Mahabharata, hay una parte que es el Bhishma Parva, que, a su vez, dentro de él, está ese famoso texto que es la Bhagavad Gita. Y esto que estamos viendo aquí, me encanta porque es uno de los ejemplos donde aparece el concepto de Ahimsa. Dice aquí, ¿Qué quiere decir esto? Tiene una lista que enumera Krishna, quien en este fragmento está dialogando con Arjuna, y dice que la inteligencia, el conocimiento, la ausencia del error, la paciencia, la verdad, el control de los sentidos, el control de la mente, el placer, el sufrimiento, el llegar a ser, la inexistencia, el temor, la valentía, Ahimsa, Ahimsa, perdón, la ecuanimidad, la alegría, la austeridad, la generosidad, la gloria, el deshonor, son estados, dice la Bhagavad Gita, son estados o cualidades de los seres o de las diversas formas de vida, y dice Krishna, y proceden de mí en su variada diversidad. Pero uno de los textos más bellos, también forma parte del Mahabharata, es este, está en una parte que se llama el Anusha Sanaparava, y ahí un gran patriarca y sabio, Bhishma, dice esto en su lecho de muerte, y si nos damos cuenta, está repetir la misma palabra en sáscrito, en el texto, y que dice aquí, Ahimsa es el deber supremo, Ahimsa es el control de los sentidos supremos, Ahimsa es la caridad suprema, Ahimsa es el ascetismo supremo, Ahimsa es el ritual de oblación supremo, Ahimsa es la fuerza suprema, Ahimsa es el amigo supremo, Ahimsa es la felicidad suprema, Ahimsa es la verdad suprema, Ahimsa es la enseñanza revelada suprema. Ahimsa, entonces, Ahimsa, la ausencia de Ahimsa hay que tomarlo, es más que la no violencia, Ahimsa significa lastimar, significa herir, significa abusar, significa dañar, entonces Ahimsa tiene que ver con no lastimar, con no herir, con no abusar, con no dañar, es una pauta para una vida ética y para que podamos cultivar una vida de armonía y de paz. Incluso la famosa mano jaina, la de los jainistas, aparece ahí en el centro justamente el concepto de Ahimsa. y tiene que ver este concepto de Ahimsa con estos otros tres conceptos en sánscrito. Daya, que es tratar a todos los seres vivos, desde luego seres humanos, pero todos los seres vivos, como a nosotros mismos, deseando su bienestar, deseando su bien, karuna, poner la mente a favor de los demás, buscando así comprender la mejor manera de ayudar a elevar su sufrimiento y anucampa el estado de uno después de haber observado y de haber comprendido el dolor y el sufrimiento de los demás. Entonces me di cuenta que este modelo que yo empecé a trabajar, la comunicación no violenta, requería algo más. Y me di cuenta de que no era el único que lo pensaba. Soffer, por ejemplo, proponía combinar la comunicación no violenta con la conciencia plena, con el mindfulness. Dazombok y Iván Reibrook decían, ah, hay que combinar la comunicación no violenta, sí, con la conciencia plena, con el mindfulness, pero también con la benevolencia. Y yo creo que la comunicación desde el corazón tiene que partir de esta comunicación, lo voy a decir así, que enuncia el ahimsa por todo lo que implica, junto con la conciencia plena, y yo agregaría dos elementos, la compasión y la terapia racional emotiva conductual. Y vamos a ver por qué. Esto parte de una situación. Aquí vamos a ver, bueno, aquí están, diríamos, representados mis influencias, ¿no? por un lado, Marshall, ¿no? Con la comunicación no violenta, esta tradición de la ahimsa en un sentido mucho más profundo, obviamente, Tich Nhat Hanh, que trabaja, un monje budista que trabajó mucho el asunto de la conciencia plena, del mindfulness, y desde luego, Albert Ellis, con la terapia racional emotiva conductual. Pero además, lo interesante, por eso también ponía a Tich Nhat Hanh, que también alude mucho, junto con este concepto de ahimsa, respecto de la compasión. Bueno, primer principio que hay que tomar en cuenta, todas las acciones humanas, como dice Soffer, son intentos de suplir necesidades fundamentales. Bien, pensémoslo, todos queremos cubrir nuestras necesidades, empezando por las básicas, supervivencia, seguridad, pertenencia, reconocimiento, obviamente hasta llegar hasta las más altas, libertad, responsabilidad, sentido, trascendencia, sacralidad. Pareciera que por naturaleza todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades básicas, pero nos diferencia la cultura. A partir de la cultura no siempre tenemos las mismas prioridades y no vamos a recurrir a las mismas estrategias para satisfacer nuestras necesidades. primer punto, si no eres capaz de entender tus propias necesidades, de reconocerlas y de expresarlas, va a ser muy difícil que puedas entender las necesidades de los otros, de reconocerlas y de buscar entonces soluciones a los conflictos. cuando nos sentimos decepcionados, cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos rabiosos, eso tarde o temprano nos va a conducir a una violencia hacia nosotros mismos o hacia los demás. Y curiosamente la educación que recibimos tradicionalmente, la familia, la escuela, incluso la religión, a veces no nos dan estas claves de la escucha y de la empatía hacia nosotros mismos, al tener presencia de nosotros mismos, este aspecto de la conciencia y del discernimiento. Y la verdad es que a pesar de nuestras buenas intenciones, a menudo pues ignoramos esto, ¿verdad? Y tenemos que aprenderlos posteriormente, dado que no figuran en nuestro recorrido familiar y escolar. Y son esenciales para que podamos vivir en comunidad. Danzenburg y Van Reibrook dicen que tenemos necesidad de aprender una nueva gramática de la relación. Ahora, ya dijimos, la violencia expresa necesidades que no están satisfechas. La violencia, y esto es algo que ya decía también Marshall Rosenberg, es la expresión trágica de una necesidad que no está satisfecha. ¿Cuál es el problema aquí? Que la sociedad nos ha hecho a veces agradable esta violencia que es esta expresión trágica de una falta de discernimiento y de vocabulario. Vean cuántas caricaturas ven los niños donde la violencia se desata. Vean ustedes cómo a veces la violencia se vuelve una situación cotidiana. Y como decía la violencia que llevamos al mundo exterior es reflejo, un reflejo espectacular de la violencia que tenemos en el mundo interior. Y hay dos caminos, o hay una violencia explosiva expresada sobre las cosas y las personas, o es una violencia implosiva contra nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo, esto es lo que dice Samuel Van Raybrook a lo cual me refería, pero voy a poner un ejemplo de hace algunos años, cuando aquí está conectado también en el Padre Constantine, seguramente recordará esto, tuvimos que ir a dar unos cursos sobre estos temas en otro lado, hacia el sureste del país, y cuando pasamos un voluntario, en ese momento estaba yo en esa sesión, cuando pasó un voluntario tenía problemas con su suegra, la pregunta que hice fue piensen en alguien que con solo ver les arruinan el día y este hombre pensó en su suegra y empezó a surgir estos conceptos violentos, cuando le pregunté qué es lo que hace tu suegra para ordenarte el día, qué es aflorar las expresiones violentas, es que es una metincha, ¿qué hace tu suegra para que pienses que es una metincha? Es que opina acerca de todo, no puede opinar acerca de todo, nos pasamos de verdad con este voluntario ahí en el tallercito mucho más de una hora intentando llegar al punto y era que se diera cuenta de que lo que le causaba conflicto es que su suegra opinara de manera específica acerca de las reparaciones que en ese momento estaba haciendo en su casa y había cuestiones de fondo de sus necesidades que estaban siendo atacadas porque él tenía la necesidad de sentir seguridad respecto a tener disposición acerca de la casa vamos a darnos cuenta que cuando hay conflicto cada uno de nosotros tiene la certeza de que estamos en lo cierto cada uno de nosotros y esto que dice Trucho me parece muy interesante estamos acostumbrados a juzgar el comportamiento de los demás a partir de nuestro propio punto de vista de nuestras costumbres de nuestra propia actitud y en cuanto tenemos la sensación de ser atacados como dice Trucho dice textualmente pensamos que tenemos el monopolio de la buena fe de la buena educación y de la verdad con B mayúscula obviamente este hombre juzgaba a partir de su propio punto de vista de su actitud lo que estaba haciendo su suegra y él de verdad pensaba que la fe la educación la verdad estaban de su lado y poco a poco cuando fuimos desgranando se dio cuenta de que ahí había una situación de interpretación que era la que estaba interrumpiendo el proceso de comunicación con su suegra ¿cuáles son estos pasos de esta comunicación? yo diría que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia primer punto permanecer en el ahora dice Tich Nath Han que tendemos a creer que ya conocemos y entendemos muy bien a nuestros seres queridos pero a lo mejor no más aún si no entendemos nuestro sufrimiento si no entendemos nuestras propias percepciones ¿cómo vamos a entender el sufrimiento de otra persona? hay un libro publicado en los 70's por John Stevens que es un clásico se llama Awareness Exploring Experimenting Experiencing es un libro muy interesante porque es únicamente una serie de ejercicios para tratar de tomar conciencia de estar en el ahora y es cierto lo que dice Stevens es mucho más útil simplemente que tomes una mayor conciencia de ti mismo como estás en el ahora mucho más que tratar de cambiar de tener o evitar algo que no te gusta de ti es mucho más efectivo permanecer en ello y ser más conscientes de ello pero de verdad nos cuesta mucho trabajo estar en el ahora nos cuesta mucho trabajo a veces damos cuenta de lo que ocurre en nuestra vida interior ¿por qué? porque tenemos una mente de changuito una mente de mono me gusta mucho como lo expresaron dos místicos un místico una mística de occidente y un místico de oriente Teresa de Ávila comparaba la imaginación el pensamiento esto es muy bonito con una tarabilla de molino si hemos visto estos molinos que se utilizan que están dando vueltas continuamente pues así pareciera a veces que está nuestro pensamiento y no nos permite realmente estar en el ahora también decía Teresa de Ávila que los pensamientos la imaginación son como maripositas de las noches inoportunas y desasosegadas y todavía decía ella no se haga caso de ella de la imaginación más que de un loco sino dejarla con su tema piensa tú que estás en este en este masterclass cuánta energía cuánto se te va en estar o hacia el futuro o hacia el pasado en lugar de centrarte en el aquí y en el ahora Buda dice algo muy interesante en el en el Dhammapada tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos ni tu padre ni tu madre ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu mente disciplinada ¿qué necesitamos entonces calmar al mono darle un juguetito para que se esté se esté tranquilo y para eso nos va a ayudar la conciencia plena el mindfulness ya lo dicen por ahí Iván Roy Brook aunque en el exterior reina la paz nada garantiza su debilidad durabilidad mientras no hayamos emprendido una acción de largo recorrido esas etaladas vamos a ver más adelante en una diapositiva eso nos ayuda a financiar la paz en el interior y nosotros por ejemplo en la tradición nuestra religiosa dentro de la ortodoxia a la cual yo pertenezco utilizamos esto y con bosquín ¿para qué? para estar realmente en el aquí y en el ahora a través de la repetición del nombre de Jesús para eso utilizamos estas cuentas lo que hacemos es aquietar la mente y permitirnos estar en el presente decía también hace un momento me refería a esta cita pero también decía un famoso místico ruso San Serafín de Sarov encuentra la paz interior y a tu alrededor de dos millones alcanzarán la salvación vamos a ver algo aquí aquí en relación con esto Marshall Rosenberg no distingue entre emociones y sentimientos a mí me parece que es importante que veamos las emociones como estas reacciones psicofisiológicas que ocurran de manera espontánea y automática obviamente los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones pero las emociones como dice Sofa son vínculos esenciales ¿por qué? porque mediante ellos el cuerpo y la mente nos envían señales acerca de nuestras necesidades experimentamos emociones placenteras cuando suplimos nuestras necesidades y emociones desagradables cuando no están satisfechas ¿sí? y dice dice también True Shock las emociones tienen la función de poner en relación normalmente a uno mismo con el otro o los otros a uno mismo con el entorno y a uno mismo con uno mismo si se aceptan correctamente se eliminarán de forma natural o de manera justa aquí empezamos desde aquí empieza el problema de la comunicación ¿qué ocurre cuando no identificas tus emociones? no sabes exactamente qué es lo que te ocasiona eso que te está diciendo alguien más ¿qué pasa por ejemplo cuando deberías enojarte y en cambio te entristeces? ¿o qué pasa cuando deberías sentirte igualmente enojado y en lugar de eso te estás sintiendo inútil? hace muchos años me tocó un paciente muy curioso argentino él con una carrera académica muy muy destacada además una carrera dentro del arte y ¿por qué mencionó su nacionalidad? porque cuando yo le preguntaba ¿cómo te sientes? siempre me respondía algo acerca de su país ¿cómo te sientes? ¿cómo voy a sentir si mi país está mal? no, es que me siento igual me está pasando lo mismo que Argentina en tal año su manera de evadir sus propias emociones sus propios sentimientos era hablar acerca de Argentina entonces pregúntate como como sugieren de Assemburg Iván Raybrook ¿qué sientes cuando alguien te habla de algún modo en particular? ¿sí? ¿por qué cuando algún compañero tuyo defiende algo te irrita? en cambio ¿por qué a lo mejor el mensaje de una amiga te agrada? y dicen ellos ser verdaderamente consciente de lo que vivimos es una primera etapa después aprendes entonces a conocer tus propias necesidades y a comunicarlas a lo mejor en el momento en que alguien te habla algo te ocurre empiezas a sentir un nudo en la garganta a lo mejor te tiembla la voz a lo mejor sientes tus ojos húmedos pero no eres capaz de identificar la tristeza en ti y si no eres capaz de identificar la tristeza en ti mismo ¿cómo puedes realmente establecer un diálogo en profundidad con el otro? porque y esto es importante lo dicen aquí estos autores el descubrimiento de nosotros mismos va a la par del descubrimiento de los demás ahora bien una vez que nosotros aprendemos a identificar cómo nos sentimos podemos hablar desde el corazón y podemos escuchar desde el corazón ¿a qué nos referimos con esto? miren esto es muy curioso ya ok te das cuenta de cómo te sientes lo puedes entonces expresar pero exprésalo como dice Sofa sin caer en reproches sin caer en críticas cuantos menos reproches y críticas tengan tus palabras a los demás les va a ser más fácil escucharte va a ser mayor la comprensión mutua van a colaborar más fácilmente van a encontrar soluciones creativas pero y por eso decía yo que hay que tener cuidado ¿no? con el modelo a veces de la comunicación asertiva juzgamos muy fácilmente etiquetamos y si yo le pongo a alguien la etiqueta como este hombre del cual me refería en el principio es que mi suegra es una metiche ya dejé de ver voy a ver a la metiche si yo veo desde la comunicación asertiva es que él es una comunicación agresiva ok ya estoy viendo una persona agresiva ya dejé de ver al ser humano ¿sí? y acuérdate el otro el que tienes enfrente es alguien como tú ¿sí? el problema surge cuando evaluamos inconscientemente confundiendo nuestras interpretaciones con la realidad estás interpretando no es una realidad cuando hablamos tenemos que diferenciar las opiniones de los hechos tenemos que diferenciar las opiniones de las creencias date cuenta de que en muchas ocasiones lo que tú afirmas son tus opiniones o son tus creencias no son hechos no son observaciones objetivas qué feo está el día a lo mejor para ti está feo pero para alguien no tienes tu cuarto hecho un chiquero hay gente que se entiende dentro dentro de cierto desorden si sigues así fracasarás en la vida y si no todos los hombres son iguales las mujeres son pésimas para manejar ese tipo de expresiones en realidad insisto son juicios son creencias y a veces las decimos de una manera tal que causamos un impacto terrible qué pasa cuando tú lees a un niño qué malo eres por no prestarle tu carrito al vecino ya etiquetaste el niño qué tonta eres al creer que tu marido va a cambiar ya estás haciéndola que deje de ver al esposo y que en su lugar le ponga una etiqueta pero obviamente hay que tener cuidado cuando hables desde el corazón hay que asumir responsabilidad por las emociones si tú dices por ejemplo y esto es muy sutil me siento atacado le estás de manera así muy escondidita echándole mucho azúcar al veneno pero le estás dándole al otro la responsabilidad respecto a lo que tú sientes me siento abandonado a ver es diferente me siento a lo mejor aislado me siento solo me siento abandonado cuando digo me siento solo me siento aislado estoy asumiendo la responsabilidad por mis emociones y también es muy curioso porque tendemos a confundir el creer con el sentir piensas que sientes cuando en realidad solo crees o solo opinas es que yo siento que tú no me escuchas no a ver te estás imaginando crees que no te escucha pero no lo puedes sentir como no puedes sentir la comezón de la persona que tienes en frente en este proceso de albaras del corazón es importante dar es importante pedir y hay que decir lo que se quiere no lo que no se quiere de manera específica y flexible a veces es muy curioso en terapia de pareja de repente tiende alguien a decir es que yo quiero que tú me demuestres más el amor ok ¿cómo? hay que ser específico ¿cómo para ti la persona que tienes en frente te puede mostrar más amor? me gusta poner un ejemplo en más de una ocasión lo he puesto porque fue una expresión muy redonda y justamente a quien le tocó en ese momento recibir la lección fue a mí el padre Constantín mi hermana comunidad uno de los monjes de aquí de este pequeño monasterio pues bueno yo tenía la costumbre terminando de cenar de levantarme y abandonar la mesa sin pensar en cómo hacía sentir el otro hasta que en algún momento me dijo ¿puedo hablar con usted? sí y noten todo el proceso cuando usted se levanta de la mesa antes de que yo termine de cenar esa fue una descripción objetiva ¿sí? cuando usted abandona la mesa antes de que yo termine de cenar me siento triste reconocí a su emoción porque tengo la necesidad de experimentar la pertenencia a mi comunidad por lo tanto me gustaría que usted permanezca hasta que yo termine de cenar así de fácil fue específico asumió lo que está y desde luego me hizo darme cuenta de lo que yo estaba de lo que ya estaba haciendo del efecto que tenía en él aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos a veces hacer observaciones con evaluación o sin evaluación si usamos el verbo ser sin indicar si la persona que estamos evaluando acepta o no la responsabilidad de la evaluación vamos a tener un problema observación con evaluación eres demasiado generoso observación sin evaluación cuando te veo darle a alguien el dinero para tu almuerzo creo que eres demasiado generoso los verbos con connotaciones evaluativas Juan siempre posterga las cosas no a ver espérame Juan solo estudia para los exámenes la noche anterior eso es descripción tampoco resulta adecuado el dar por sentado que las ahora sí que nuestras interpretaciones son las únicas posibles es que no va a terminar el trabajo a tiempo no a ver espérate no creo que lo termine a tiempo confundir predicciones con certezas si tu alimentación no es equilibrada vas a enfermarte a ver espérame si tu alimentación no es equilibrada temo que te enfermes no ser específicos al citar ejemplos las minorías no cuidan su vivienda no a ver espérame yo no he visto que la familia que vive el número 25 barra el frente de su casa usar palabras que implican habilidad sin precisar que se hace una evaluación juan juega mal al fútbol que es eso bueno no juan no ha metido un gol en 20 partidos usar adverbios y adjetivos de manera que no indiquen que se hace una evaluación juan es feo juan no te atrae físicamente es otra cosa y igualmente hay que tener mucho cuidado con palabras como siempre nunca a menudo rara vez rara vez haces lo que quiero a ver permíteme las tres últimas veces que empecé una actividad me dijiste que no querías hacer a menudo vienes sin avisar vienes sin avisar al menos tres veces por semana siempre estás ocupado a ver las dos últimas veces que quise hablar contigo dijiste que estaba ocupado cuando lo necesitas nunca lo encuentras no a ver durante esta semana lo busqué cuatro veces para pedirle ayuda pero no lo encontré somos concretos y Tishun Athan da además cuatro sugerencias que me parecen muy valiosas di la verdad no mientas ni tergiversas la verdad no exageres sé consistente esto es importante no se vale que a una persona le hables de una manera y a otra de otra por motivos egoístas o para que la manipules esto es importante usa un lenguaje pacífico no utilices palabras ofensivas no utilices palabras violentas no utilices un abra cruel no utilices insultos no utilices condenas por eso decía el propio Tishun Athan que a veces teníamos que decirnos las palabras pueden recorrer miles de kilómetros y pedir que mis palabras generen comprensión y amor que sean tan hermosas como gemas y tan bonitas como las flores ahora bien como escuchamos desde el corazón nos refieremos al hablar desde el corazón como escuchamos desde el corazón hay que tomar en cuenta que escuchar realmente implica nuestra presencia dice Tishun requiere una auténtica disponibilidad hacia el otro y hacia uno mismo y obviamente hay que entender que esto implica un riesgo como dice Soffer estar cara a cara con otro ser humano te puede volver vulnerable la interacción social te puede activar el sistema nervioso te puede te puede alterar y a veces tiendes a sentar tu atención hacia afuera en la otra persona o hacia adentro en tus propios pensamientos y eso va a hacer que pierdas la sensación de vínculo y de conexión ¿qué te puede ayudar a evitar esto? primero antes de pasar a esto que dice Tishun at hand yo les diría escucha no piensen en lo que van a responder esto es muy interesante a veces no estás realmente oyendo a la persona estás pensando ¿qué le vas a contestar? deja de interpretar al otro ah es que seguramente él me está diciendo esto porque yo pregunto en todo caso oye me da la impresión de que me estás diciendo esto por esto es así haz notar tu presencia mira los ojos trata de regular tu volumen intéresate sé curioso pregúntate siéntrate en lo que importa déjense cuenta de que a veces cuando estamos dialogando con otro a veces enfatizamos más los contenidos que los procesos y a veces los contenidos no son importantes puede haber mucho rollo y algo importante que te puede ayudar a calibrar qué tanto estás escuchando desde el corazón es para frasear reformular a ver dame un momentito hasta el momento estoy entendiendo esto me estás diciendo esto y esto y esto sí me estás diciendo esto y esto sí y siempre hay que agradecer siempre hay que dar una realimentación una realimentación a lo que te están diciendo ¿sí? dice Tichanhan debemos practicar para que durante todo el tiempo que dure la escucha la compasión permanezca en nuestros corazones si si tú mantienes la compasión no surge ni ira no surge crítica ¿sí? y dice algo muy bello Tichanhan la escucha profunda solo tiene un propósito ayudar a los demás a mitigar su sufrimiento si quieres hacer feliz a alguien deberías hacerte la siguiente pregunta lo comprendo lo suficiente lo comprendo lo bastante y una vez que hayas logrado esta parte de el habla desde el corazón la escucha desde el corazón habría que habría que pasar a realimentar desde el corazón y yo aquí añadiría desde la compasión perdona desde una compasión racional y ahí entra este asunto de la terapia racional emotiva conductual como dice Soffer la verdadera empatía descansa sobre el equilibrio ¿sí? nota esto cuando intentas reparar cambiar o resolver el dolor de otra persona creyendo que está en tus manos contribuyes a alimentar temores contribuyes a aumentar impotencias le estás diciendo tú no puedes con esto así que deja que yo me encargue ¿sí? y hay momentos en donde no podemos ser empáticos recuerda hace muchos años me tocó una paciente su esposo había fallecido yo le dije es que yo no puedo imaginar cómo te sientes de verdad no lo puedo imaginar pero me imagino que debe ser devastador para ti y ella me dijo qué bueno que me lo digas porque de verdad yo siento que mi dolor nadie lo entiende una mujer que había perdido a su esposo inmigrante había sido asesinado de manera violenta fue una situación muy muy dura para ella cuando hacemos esto lo que hacemos es aceptar al otro como es no como nos gustaría que fuera y en ese caso a veces en este asunto de pedir quizá podamos llegar a obtener respuestas negativas ¿sí? o yo mismo tengo que decir sabes que no recuerdo cuando mi papá estaba desahuciado me decía trabajas hasta muy tarde me gustaría que redujeras un poquito tu nivel de trabajo para que puedas y también te pido que cuides a tu madre yo le decía bueno papá es que también en el trabajo tengo yo recursos para poder atender a mi madre entonces no te puedo prometer esto hay momentos donde tenemos que decir que no y decir el por qué decía Marcia Rosenberg en el momento a veces hay que tomar una decisión fundamental ser felices o tener razón y en ese sentido se vale que dejes abierto a ciertas a ciertas alternativas ¿sí? mostrar que comprendemos cómo se siente el otro es importante o lo que le importa no es lo mismo que estar de acuerdo con sus ideas o apoyar actos que no coinciden con nuestros valores y aquí tengo un esquema a veces hay que hacer una renuncia mental o física para poder crear un nuevo marco de alegría y de aprendizaje renunciar consiste en darnos cuenta de que para estar bien realmente prácticamente de nada necesitamos en latín renuncius es una invitación a echar un segundo vistazo a las noticias y podemos hacer una renuncia alegre ¿sí? nos perturbamos porque lamentamos algo que sucede o que podría suceder porque creemos que necesitamos mucho para estar bien pero podemos ser felices en cualquier caso con todo o sin nada ahí que pongo un ejemplo si de repente bueno puede ser en un pedir o en un o en un intento de respuesta ¿verdad? en estos procesos de comunicación desde el corazón piénsete varón te dice tu esposa mi esposa me ha pedido que deje de ver partidos de fútbol los domingos ¿cuál es la renuncia? pues yo necesito los partidos de fútbol para ser feliz y crea un nuevo marco voy a buscar una actividad que pueda ayudar a realizar con toda mi familia para fortalecer nuestra convivencia esta creación de un nuevo marco de alegría y aprendizaje requiere que tomes solo por amor y por gozo no hagas nada por obligación no hagas algo por ser perfecto puedes ser feliz en cualquier situación si sabes ver en ella las oportunidades que te ofrece la mamá de un amigo que tuvo cáncer ella de repente se sentía mal sentía dolor y tenía una frase que me encantaba dolor en mi casa dolor en la calle y se iba a vivir la vida porque si de todas maneras le iba a doler pues que mejor que pasarla bien y a veces nos cuesta trabajo hacer estas renuncias pero son necesarias dicen que a muchos changuitos en África los atrapan justamente porque les ponen una canastita con una banana adentro y chango agarra la banana no la quiere soltar y ahí lo pescan ¿qué banana tenemos que soltar a veces? un maestro hinduista para Mahan Sosif Swami Bich Bananda dice algo muy interesante tu mente tiene que evitar en lo divino no en tus problemas y esto es maravilloso y yo quisiera ir concluyendo esta exposición con algo que decía un poeta mexicano Octavio Paz hace ya muchos años la vida no es de nadie todos somos la vida pan de sol para los otros los otros todos que nosotros somos soy otro cuando soy los actos míos son más míos si son también de todos para que pueda ser de ser otro salir de mí buscarme entre los otros los otros los otros que no son si no yo no existo los otros que me dan plena existencia no soy no hay yo siempre somos nosotros y eso es real el modelo de la comunicación desde el corazón lo que nos invita es a recordar que el otro que está enfrente de ti es humano como tú tiene sus necesidades también ha sufrido violencia y tener una compasión una compasión que vaya de verdad a ser transformadora hay unas palabras muy bellas que escribió el Jeque Saadi uno de los principales poetas persas del periodo medieval y de hecho están tejidas en un tapiz que cuelga en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York y decía el Jeque Saadi los hijos de Arán unos y otros son miembros de un cuerpo y todos vienen de la misma sustancia cuando el mundo da dolor a uno de los miembros los otros también padecen inquietud tú que eres indiferente al sufrimiento ajeno no mereces ser llamado hombre aquí están pueden ver algunos de los textos que me han servido de base para este modelo yo sé que una hora es un poquito complicado sintetizar todo obviamente es mucho más sencillo además cuando podemos interactuar y tener ejemplos en vivo cuando podemos seguir trabajando con alguien pero bueno esto es una embarrada y sobre todo una invitación a avanzar en el conocimiento de nosotros mismos que al final de cuentas también es el conocimiento de los demás pues Claudia agradezco el espacio ministro Daniel si me escucha te escucho bien y claro perfecto bueno pues la verdad es que siempre salgo de sus masterclasses con muchos conocimientos siempre es muy interesante siempre me trae paz escucharlo así que muchísimas gracias por este masterclass antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas voy a dar unos avisos de amor bien rapidito para poder continuar con usted porque hay muchas inquietudes les comento que para nosotros es muy muy importante que llenen nuestra encuesta de satisfacción la voy a poner aquí es un link y también les comento que si deseas nuestro certificado de participación lo adquieres a través de esta liga la estoy poniendo en el chat por 5.99 este certificado lo puedes incluir en tu currículum y bueno obviamente esto también nos ayuda a nosotros para solventar nuestros gastos de plataforma entonces bueno pues vamos a empezar con las preguntas y la primera que estoy encontrando por aquí es cómo saber que estoy utilizando una comunicación desde el corazón es muy sencillo si la persona que tienes enfrente se abre a responderte en paz y con tranquilidad estás hablando desde el corazón si la persona se cierra ya hay algo o erróneo acuérdate que siempre cuando tú etiquetas o culpas a alguien ahí pones una barrera si tú le echas una indirecta le echas estás hablando con tu pareja con tu jefe con tu compañero de trabajo con un costal de piedras para arrojárselas no va a ser buena idea si tú empiezas con reclamos si tú empiezas no insisto en la comunicación desde el corazón tiene que partir realmente de lo que estamos sintiendo y cuáles emociones nuestras o del otro se pueden estar viendo vulneradas perfecto muchísimas gracias aquí mi set nos pregunta cómo lidiar con una persona que no se sabe comunicar y se irrita por todo bueno ahí yo te diría que ya le estás etiquetando qué hace esa persona para que tú pienses que siempre se irrita y en el momento en que tú logres describir objetivamente qué es lo que ocurre con esa persona se lo puedes expresar y cómo te sientes ¿sí? voy a a ser un poquito imaginativo supongamos que a lo mejor a ti lo que te ocurre que sí Rita es no sé porque la persona no sé no te está viendo con a los ojos o está mientras le hablas está viendo el celular que hay que decirle describir si tú dices algo como es que tú nunca me pelas hay un problema estás etiquetando estás ejerciendo violencia pero si dices algo tan simple como cuando hablamos y tú observas el celular en lugar de observarme a mí yo me siento tan triste enojado aislado frustrado lo que tú lo que tú sientas y obviamente tú le vas a permitir a esa persona que se empiece a dar cuenta del impacto que su conducta tiene sobre ti pero para que esta posibilidad se dé insisto tienes que ser utilizar descripciones no no juicios no interpretaciones y a veces lleva un poquito de tiempo a ver qué es exactamente ah es que cualquier cosa que le digo me pone cara no a ver espérate qué es eso qué es qué es la cara a lo mejor estás ahí insisto partiendo de algún tipo ya de juicio previo eso es muy importante y conforme nos vamos entrenando nos vamos haciendo más más hábiles también se vale preguntar me da la impresión de que cuando yo tarde trato estos temas tú te enojas es así te vas a dar cuenta de que no hay una anécdota muy famosa de un hombre que veía a su vecino en un momento de convivencia y de repente se da cuenta de que no tiene su pala me la robó el vecino y lo voltea a ver no pues esta tiene cara de ladrón de palas el vecino todavía lo saluda hola buenos días y se burla de mí porque sabe que me robó la pala qué desgraciado todavía tiene la desfachatez no yo lo voy a reclamar en el momento en que abre la puerta la pala que estaba por ahí recargada cae y en ese momento el vecino le deja de aparecer un ladrón de palas yo te invitaría a que dejes de ver a la persona con esa etiqueta para ver al ser humano que hay detrás de ella bueno pues tenemos muchísimas más preguntas vamos a responder unas dos o tres por cuestión de tiempo dice una ¿cómo puedo responder a un jefe de manera directa si siempre justifica anticipadamente su actuar por estrés laboral ok ahí el asunto nuevamente es a lo mejor un poquito adelantarte ¿no? y a ver espérame ¿cuál es la necesidad que tu jefe tiene para justificarse? y le puedes decir a tu jefe jefe repito no es que siempre se justifique eso es una etiqueta hay que ser descriptivo jefe fíjese que cuando yo le comenté la vez pasada acerca de el problema que tenemos con la fotocopiadora usted empezó a hablar de que no había presupuesto para resolverla y eso me hizo sentir cómo te sientes y expresarle porque yo tengo la necesidad lo que tú sientas yo tengo la necesidad de sentir que soy parte de esta empresa yo tengo la necesidad de sentir que la empresa está en la misma sintonía que nosotros como empleados lo que tú sientas y lo que tú pidas pero nuevamente hay que ser muy descriptivo lamentablemente sí lo que es es un momento cuando utilizamos el siempre el nunca el rara vez esto tiende a causar algún tipo de interrupciones bueno y otras dos preguntas más qué hacer cuando se usa técnica de comunicación y el receptor se rehúsa a establecer comunicación pues es muy sencillo primero alejarnos revisar qué es lo que estaba fallando intentarlo nuevamente y este ajuste al cual me refería yo en la parte final realmente qué tanto para ti es importante ahora veamos y esto lo digo de corazón hay momentos en donde tampoco es que seamos suficientemente claros a lo mejor por ahí puede pasar me gusta poner mucho un ejemplo no obviamente antes de que yo me me dedicara a la vida a una cal bueno pues obviamente tuve tuve mis novias y algo que me sorprendía mucho es cuando alguna de mis novias no era muy directa ¿no? esta parte de que siempre he puesto el ejemplo no vas con ella y de repente ve el restaurante que le gusta ¿no? y dice tengo hambre no te pregunto tienes hambre oye ¿tienes hambre? y como varones yo como varón que respondía no ya de frente ¿no? porque ella ella suponía ¿verdad? que la respuesta iba a ser yo no tengo hambre ¿tú tienes hambre? sí un poquito ay mira qué casualidad estamos frente al restaurante que te gusta ven te vamos ¿no? esto no pasaba ¿no? y a veces también eso le causaba alguna molestia a la novia ¿y qué es lo que hay que hacer? normalmente ser muy claros oye tengo hambre ¿nos podríamos entender a comer algo? claro ¿no? o sea insisto también en muchas ocasiones tendemos a pensar que es el otro y que no se abre la posibilidad pero qué tan claros estamos siendo en nuestras peticiones y en nuestras maneras de plantear las cosas muchísimas gracias muy interesantes las respuestas y ya la última pregunta dice ¿cómo expresar mi enamoramiento a una persona de una manera sana sin llegar a una relación? pues yo te diría que le acabas de dar la misma respuesta o sea lo importante es que estés en la disposición de que la persona te diga que sí o te diga que no cuando llegamos lo que es es un momento a darnos cuenta de que no necesitamos realmente nada para ser feliz esto se vuelve una situación muy interesante hay un un filósofo Giuseppe Giovanni Luigi María Enrico Lanza de Trave Branchiforte así llamaba más conocido como Lanza del Basto él en algún momento se planteó algo ver si podría realmente vivir siendo un vagabundo renunciar a todo literalmente a todo y lo logró experimentó me parece que un año y vivió sin ningún problema un año porque se dio cuenta de que no necesitaba cosas no necesitas cosas para ser feliz o sea necesitas a lo mejor estás enamorado o enamorada bueno a lo mejor tú tienes esta situación pero date cuenta de que la persona vamos tu felicidad no depende de esa persona tu felicidad depende solo de ti y en la medida en que tú tengas eso asumido para ti va a ser mucho más fácil decirle lo que sientes independientemente de la respuesta que obtengas Ministro Daniel pues quisiéramos estar horas y horas aquí con usted pero bueno el tiempo ya nos apremia le agradezco muchísimo por aquí es un gusto que muchísimas gracias por su masterclass que han aprendido mucho que les llena de paz y les llena de conocimientos todo lo que usted nos ha compartido pues le agradezco de todo corazón estar aquí en More Latinoamérica y bueno me despido desde Alaska muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Ministro Daniel gracias a todos muchísimas gracias buenas noches buenas noches y yo me voy a quedar para resolver algunas dudas que ustedes tengan y por aquí bueno le siguen felicitando excelente le mandan salud a todos